En entrevista el secretario de Economía, Carlos Bárcena, informó que en el Estado han reiniciado actividades en los sectores considerados como esenciales. Se trata de las empresas mineras, el sector automotriz y de la construcción, con las medidas de higiene y cuidados en cada una de estas y evitar la propagación del coronavirus. Desde dicha dependencia esperan que se normalice hasta el mes de agosto para que haya una reactivación de la economía local. Pero sí se tienen, lo que se pide es que se autoevalúen, instalen todos los filtros sanitarios, instalen, perdón, pongan a funcionar todos los protocolos sanitarios. ¿Para qué? Para que este inicio pueda ser contundente, aunque menos, digo, más lento de lo que nosotros pudiéramos desear, pero que sea contundente, continuo y obviamente que nos permita de manera sólida y contundente salir y recuperar la actividad de manera anormal. Va a tardar esto, mínimo, nosotros estimamos estos primeros 15 días son críticos, o sea, de ayer al día 15, 16 de junio. Luego estimamos que viene un periodo de 45 días, que es la segunda quincena de junio y la primera de julio y a partir del mes de agosto, es lo que esperamos que sea, ya esté mucho más normalizada la actividad. Pero todavía estimamos que todavía de agosto, septiembre y quizá octubre, o sea, esos otros 90 días, yo creo que la recuperación, o sea, pues yo creo que la estaremos viendo en el último trimestre de este año, sea noviembre o diciembre. No esperamos que antes, por la misma cuestión sanitaria, por todas las medidas que se tienen que tomar y pues obviamente por el nivel de demanda de precios y todo que hay en el mercado. Recordemos que este es un fenómeno mundial, no es privativo ni Zacatecas, ni México, es mundial y pues obviamente la demanda y los precios no están a los niveles que estaban previos a la pandemia. En este contexto, el secretario informó que en Zacatecas se han perdido alrededor de 5.000 empleos formales, con una afectación mayor en el sector de la construcción. Mira, nosotros el dato, el 30 de abril tenemos una pérdida de prácticamente 5.000 empleos formales. Cualquier empleo es importante, una pérdida muy importante de empleos en la parte de la construcción, que esperamos que con la reactivación de la obra pública a partir de este mes y principalmente el segundo semestre de este año va a haber una recuperación importante. Digamos que ese fue el rubro más fuerte de afectación. Hubo una pequeña afectación en la parte minera, perdón, yo una pequeña afectación también en la parte, perdón, pérdida de empleo en la parte de la industria manufacturera. La parte fuerte fue la construcción y lo que tiene que ver con los servicios personales, que puede estar muy ligado también a la industria minera y a la industria manufacturera automotriz de nuestro estado, porque son muchos de los proveedores de productos y servicios para estas empresas. Y creo que ahí es donde, digamos, puede haber, donde ha habido la mayor afectación. Y también el otro tema que hay que esperar, que esto es importantísimo, es que viene un reinicio, y no ver cómo se da el reinicio, porque como le decía hace un momento, tú no vas a reiniciar en el mismo nivel en que paraste. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.